¿Presentarte o no? Tu amor es algo tímido Bueno, aquí estamos conversando con el periodista y escritor Pablo Biersi el creador de la Sociedad de la Nieve le damos la bienvenida, muchas gracias Pablo por estar aquí con nosotros Gracias Victoria, Lucía y Nadia, un gustazo 50 años de la tragedia de los Andes se vive, se palpita esa tragedia como si hubiese pasado en estos momentos ¿Tú qué crees que pase aquí en el mundo? ¿Por qué se vive, se sigue viviendo de esa manera? Es una historia muy inspiradora y creo que los años en vez de aplacarla, la multiplican aumentan y si faltaba algo, la pandemia creo que la volvió a poner en relieve, la pandemia nos tornó humildes, vulnerables generosos y esa necesidad imperiosa de buscar la luz al final del túnel todo eso en pequeña escala en el sentido de pocas personas 45 en una situación totalmente emblemática ocurrió en el 72 45 personas nos mostramos un montón de características de la condición humana cuando se llega a lo más profundo cuando lo golpeas, lo golpeas, lo golpeas ahí surge una sociedad se construye en ellos una sociedad que no solo los sobrevivientes los que van muriendo en el camino los que van en esa carrera de postas que para que algunos lleguen y llegan 16 pero 29 quedan construyen una sociedad que es emblemática y que es simbólica por eso se va a hacer una película se está haciendo una película se va a presentar el año que viene porque creo que es una nos habla de la condición humana de la mejor manera es como nos reconcilia con la especie humana es como ese sentimiento de que hay esperanza de que es contraintuitivo la gente dice si miras ahora hay una guerra en Europa los rusos invaden a Ucrania vos decís ante las adversidades en el ser humano surge la jauría o la bestia o los saqueos de los huracanes acá hay un ejemplo concreto que cuando lo despojas de todo al ser humano de todo absolutamente de todo abandonado decretado decretado muerto por la sociedad de llano surge lo mejor y es una sociedad donde surge la generosidad la misericordia donde es disruptiva porque hacen un pacto que es mucho antes del concepto de donación de órganos no existía el concepto de donación de órganos eso del pacto de esa historia es impresionante y las ganas de sobrevivir y de ser generoso con el otro y ese pacto aceleraron los procesos de la donación de órganos el pacto de entrega mutua que hacen ellos que incluso está escrito o sea hay una carta de uno de los que fallece de los que mueren en la luz de Gustavo Nicolich donde lo dice aunque a ustedes les parezca mentira decidimos usar los cuerpos y si me llegara el turno gustoso lo haría o sea está escrito es un pacto escrito no existe una cosa que me costó mucho trabajo a mí en el rodaje es que los europeos entendieran que en el año que estamos hablando del 72 hoy donar órganos parece algo natural eso de vivo en otro es un concepto que es muy moderno que parecería que fuera desde siempre en el 72 no existía el primer trasplante de cardíaco de corazón fue en el 67 y en España donde fue el rodaje el primer trasplante de riñón o sea nadie moría fue en el 65 no tienen la menor idea del concepto de donación de órganos Pablo ¿y cuánto ayudó el que eran uruguayos el que pertenecían a un equipo? ¿cuánto ayudó en la sobrevivencia de los que quedaron? yo creo Victoria que es clave categórico que sean uruguayos yo digo es una condición necesaria aunque no suficiente pero es categórico la construcción porque somos una sociedad la más equilibrada de América Latina lo dijo el otro día Josef Borrell que es el canciller de la Unión Europea ustedes son los más equilibrados de América Latina y yo cuando hablo con la prensa española estos días a propósito del libro les digo ojo me refiero a la Europa sin las guerras no la Europa de ahora con Rusia acá no tuvimos el primer estado de bienestar del mundo a principios del siglo XX o sea somos siempre una sociedad equilibrada entonces lo uruguay y generosa y solidaria porque todos somos más menos iguales o sea por eso se integra de esa manera y es contraintuitiva donde en vez de como decía en vez de surgir la jauría humana lo que se prioriza es al herido se prioriza al herido pero a la vez con el pacto de entrega mutua se hace esa cosa esa rueda que dice Roberto Canessa que es yo soy sobreviviente y combustible al mismo tiempo eso es una generosidad nunca yo nunca lo vi no se volvió a repetir soy sobreviviente y combustible o sea soy sobreviviente pero si yo muero yo te ayudo que alguien llegue a la posta que es al hogar para contarles lo que nos sucedió recién hablamos que es más que un guión de película porque sobrepasa todo todo lo imaginable cómo fue la propuesta de hacer esta película cómo fue para vos participar viajar estar yendo y viniendo intentar transmitir algo que es como la idiosincrasia la esencia nuestra que es muy difícil de plasmar en un guión y que se vea reflejado es una historia muy coral o sea es una historia coral ayer incluso se inauguró un memorial ahí en una plazoneta en Carrasco cuyo lema es unión, valor y fe en los andes y estaban sobrevivientes familiares de los muertos de la fuerza aérea ministro de defensa o sea es muy coral todo esto lo interesante de esto es que Bayona el director Bayona que es el que está haciendo esta película muy grande para Netflix se contacta conmigo y con sobrevivientes hace 11 años y por qué nos convence porque los sobrevivientes se les han ofrecido muchísimas veces para hacer este tipo de obras está basado en este libro es difícil contar algo nuevo de una historia tan conocida me imagino también para ellos pero para Bayona no, no lo es y yo me veo ahora en Europa la expectativa que hay con la película no es porque en esta historia como dicen como está en el libro acá cuentan lo que nos pasó incluido a los muertos porque hay hay cartas escritas Liliana Navarro escribió una carta como dije recién Gustavo Nicolich Arturo Nogueira o sea no solo la historia de los que sobrevivieron sino porque ellos son los testigos vivos pero también ellos cuentan lo que hicieron los muertos en esa carrera de postas y en esa carrera contra el tiempo entonces la expectativa es gigantesca porque el mundo y después de la pandemia yo creo que lo potencia adivina que hay puertas que nunca se abren y que este vivir en la cornisa durante 72 días en la cornisa entre la vida y la muerte con ese pacto tan generoso entre la cornisa entre la realidad y la irrealidad porque parece todo un sueño tú decías lo decías en Rusia parece más que una película así es porque es como un sueño es como una entre la realidad y la realidad hay una especie de limbo y el mundo lo adivina se da cuenta que acá hay algo que no se descubrió y que nunca va a haber una verdad concluyente entonces lo que va a hacer esta película lo que hace este libro lo que hacen los oyentes cuando hablan es abrir puertas pero nunca van a terminar de abrirse porque estamos hablando de algo que es infinito y nunca es concluyente que es la vida y la muerte que es la muerte que es la vida podemos hablar pero cada época creo que nos da nuevas herramientas para evaluarlo y creo que la pandemia nos dio nos reseteó nos enfrentó a la muerte entonces nos dio muchas herramientas que se le parecen desde mi punto de vista muchísimo Pablo recién hablabas perdón del memorial porque tenemos para ver que Horacio Tato Baroli y nuestro compañero de Telemundo estuvo presente en la inauguración del memorial y si te parece vemos un poquito de lo que pasaba esto no es un homenaje esto es un memorial es un lugar físico es un signo un símbolo para recordar a los que murieron en la montaña y todos los que volvimos a la vida en lo que se puede llamar un milagro una tragedia es una epopeya de uruguayos ¿cuál es el significado que tiene cada uno de esos objetos? alguien me decía hoy antes de empezar de que cada pieza tenía un valor ese espiral es el avión que une hacia el infinito la tierra la une con el cielo donde están nuestros amigos o la montaña que descansan en paz y después toda la naturaleza las plantas de colores y eso tú nos contabas con el director Bayona con respecto a la película él entre tantas direcciones que tuvo de muchas películas muy conocidas está Lo imposible que está basada en un tsunami en el 2004 en Tailandia usaba como guía tu libro la historia de los sobrevivientes de los Andes para contarles cara a cara a los actores para que sintieran para que vivieran lo que era sobrevivir a semejante catástrofe María Belón la historia de Lo Imposible está basada en María Belón y su familia es una médica española es tremenda la historia estuvo en el rodaje estuve con ella varios días pero la historia de María Belón y la familia es un día estos son 72 días tuvieron que crear una sociedad tuvieron que fabricar un mundo nuevo porque el mundo viejo no servía allá arriba entonces lo que Bayona se dio cuenta justo coincide estaba por empezar a rodar lee el libro de la sociedad de la nieve que se había publicado la versión anterior en España en ese año y se lo distribuye a todo el staff para que capten las fibras más ondas acaba de poner hace dos días puso él Bayona puso en Instagram una frase de Spielberg que es muy amigo de Spielberg Spielberg dice si vos captás lo más profundo de ti mismo estás conectándote con la humanidad entonces él tiene claro es una persona muy talentosa con mucha sensibilidad muy perfeccionista entonces tenía claro que a diferencia de lo de María Belón que es un día para captar lo que significa estar en el limbo el tránsito que hoy estoy vivo pero no sé si mañana lo estaré y esa frase de entre el alivio y la culpa de haber sobrevivido los psicoterapeutas que trabajan sobre el duelo y el trauma dicen que los sobrevivientes siempre se quedan con la por eso no es la responsabilidad de que otros sobrevivan por eso tienen como esa pulsión a que otros sobrevivan basta ver Roberto Canessa no para de salvar niños que trabaja yo hicimos ese libro para explicar pero por qué es casualidad que trabaja en eso no trabaja con ancianos trabaja con niños que tienen cardiopatías congenitas que están casi decretados muertos o sea casualmente ah que casualidad no hermano eso es el accidente de los Andes como decía Gustavo Servino con los vivos y los muertos y Gustavo que justo lo estaba viendo recién hay que tomar en cuenta fíjense este detalle Gustavo es el que recogió todas las pertenencias de todos los que fueron muriendo lo hizo como si fuera un ritual en aquellas circunstancias parece ilógico mirar desde hoy porque posiblemente ellos morirían y cuando vienen esos helicópteros y no le permiten subir con el bolso con los restos él no sube él se siente arriba del bolso si no suben los muertos simbólicos con los restos con las pertenencias no subo no subo aparte no subo pero además lo que le había costado llegar a ese helicóptero que le salvara la vida no subía entonces estamos hablando de un plano de conciencia completamente distinto es como tú decías Lucia no estamos hablando de la realidad en la familia de los compañeros y el helicóptero en una situación absolutamente de emergencia yo estuve en el Valle de las Lágrimas es una locura ahora estuvieron Bayona estuvo este año y el año pasado es una locura estar ahí en el helicóptero y Gustavo no subía o sea entonces estás en un plano de conciencia diferente estás en una realidad que no es la nuestra no es entonces lo interesantísimo es acercarnos por una ventana yo tengo la ventaja de como los conozco de la infancia yo estoy cerquita de ellos pero a la vez no estoy en el avión entonces lo miramos desde lejos claro estuviste presente en el rodaje contanos cómo estuvo ese trabajo con el director bueno yo al director lo conozco hemos trabajado muchísimo tiempo y con los sobrevivientes ha venido muchas veces Uruguay para captar las peculiaridades de Uruguay y fue un rodaje durísimo fueron 140 días yo estuve 8 meses en rodaje 6 meses en España pero además en plena pandemia todo con el COVID acosándonos en la montaña a 3000 metros de altura Pablo en un momento en el libro tú decís algo que porque Bayona tuvo COVID y en un momento daba las instrucciones a través del altoparlante y eso le daba hasta otra magnitud todavía el primer día de rodaje eso también lo cuento en el libro el primer día de rodaje yo no tenía COVID y me había dicho yo me enteré cuando tenía COVID yo me dije no puedo creerlo porque empezamos un lunes 320 personas era un mundo en una con un frío nieve muchísima gente con COVID y él estaba dirigiendo por teletrabajo o sea teletrabajo estaba en otro lugar en un lugar era como la voz de más allá era una voz entonces las instrucciones en esa especie y aparte todos con mascarilla gorros muertos de frío y el avión se acababa de accidentar porque la primera imagen como lo cuento ahí porque no puedo hablar mucho de la película pero si eso está contado el avión se acaba de estrellar y entonces parecía y una voz de más allá que daban las indicaciones un mundo de gente a quien no podías reconocer todo yo Pablo en pánico absoluto para no agarrarme COVID allá solo a 3.000 metros de altura y al final no me agarré eran de los pocos que no me agarré pero no fue por superdotado sino por me lo agarré acá en Uruguay simplemente era mucho más precavido que el resto ahí en Netflix los criterios de seguridad son qué experiencia Pablo para vos fue mira Lucía sumamente sufrida pero la gloria al final del día la gloria de ver cómo quedaban las imágenes la emoción de las imágenes al cabo de cada día y tuviste la oportunidad de charlar con alguno de los actores tuvimos todo el día con ellos qué te decían cómo vivían ellos esta experiencia y teníamos una ventaja increíble porque son los actores de los vivos y los actores de los muertos yo tenía teníamos la enorme ventaja que yo podía consultar detalles minucios a los propios a las familias de los que murieron y a los sobrevivientes entonces Bayona me pedía horarios locos 6 de la mañana arrancábamos 6 de la mañana Pablo averiguame pa 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 detalles minucias pero minucias minucias ¿cómo qué por ejemplo? por ejemplo una que te puedo contar no puedo hablar demasiado pero por ejemplo qué se trajo cada uno el día del rescate se traían como símbolos de que eso había sido verdad entonces les pedía a las 4 de la mañana de Española Sierra Nevada a todos esos eran los sobrevivientes porque eran los que salieron que trajeron y a las 7 6 uruguayas o sea empezaban y empezaban a llegar los clic clic y yo y yo estaba en una retraca Bayona estaba en un helicóptero yo estaba en una retraca ahí que es una especie de tractor para la nieve y le iba pasando ting ting era único o sea cómo cómo puedes lograr una circunstancia María Belón perdón María Belón que es la de Tailandia estuvo en todo el rodaje María Belón que es la médica que sufrió ella el marido y los dos hijos estuvo en el rodaje estuvo en todo el rodaje en Tailandia o sea Bayona ya tenía esa experiencia de que eso yo no soy yo siempre le decía pero por qué no venía un sobreviviente acá y después me di cuenta que capaz que la ventaja de no ser un sobreviviente es que los conozco mucho desde la infancia pero a veces estoy un poquito afuera entonces tengo como un poquito más de distancia claro y capaz que eso era puede ser más objetivo o no tantos exactamente y yo defendiendo mucho a la historia a la veracidad del realismo y a Uruguay o sea que eso que dije al comienzo que esto es una historia uruguaya que en el mundo me parece que es clave esta carta de presentación esa frase que dijo Pablo Asilveira que tiene que formar parte de un punto de referencia para la humanidad yo creo que es así pero no por un tema de chovinismo ayer hablaba con un periodista español no es chovinismo es simplemente vamos a darle a la humanidad que está tan desvalida por momentos siempre estamos salimos de una pandemia estamos en una guerra en Europa vamos a darle elementos para que confíen de que creer que en el ser humano en sus peores momentos surge lo mejor como dicen los sobrevivientes lo dicen muchísimos dicen nunca fuimos mejores personas que en los Andes y otra frase que tienen ellos es muchos de ellos años 5 sienten cuando se van sienten nostalgia entonces digo pero de cómo puedes sentir nostalgia del infierno y porque hicieron un curso intensivo de bondad o sea eso la generosidad que hablábamos y aparte de darte cuenta de que lo material no te sirve de nada que el ego no te sirve de nada que al reconocimiento nada que al final del día sos vos y como sos como ser humano y lo que haces con eso exacto Lucía y fíjate que Nando y Roberto llegan empezan mi cintín Nando y Roberto llegan la expedición final llegan a destino a los maitenes y Nando se sube en el helicóptero arriesgándose la vida para ayudarlos a guiarlos a los pilotos en verdad podrían haber ido solos pero él quiere y se juega de vuelta la vida entonces están en otro plano de conciencia están en otra como hablaba con un periodista español están en otra dimensión entonces lo que tratamos de hacer con estas obras con la película con este libro y con la película y con todo lo que hacen los sobrevivientes es acercarles a esa otra dimensión para que se entienda que tenemos que tener confianza que el ser humano cuando lo apretás surge lo mejor no surge lo peor surge lo mejor y eso mejor es infinito nunca nunca llegás al fondo siempre les queda un resto de bondad porque yo esa palabra la uso mucho porque ahora se está usando en neurociencia que se dice la bondad se entrena a mi me parece fantástico que se escucha desde ahora post pandemia la bondad se entrena ellos lo hicieron en el 72 chicos Pablo se terminó el rodaje queda algo pendiente como sigue el rodaje se terminó el 3 de diciembre 140 días de rodaje una barbaridad y ahora están en plena post producción lo que debe ser editar todo ese material imagínate es una locura y más con una persona tan perfeccionista como Bayona lo que pasa es que es un equipo yo era una cosa que vivía vivía allá yo nunca había experimentado estar como con la elite en el buen sentido los profesionales los mejores de Europa y Estados Unidos estaban los de efectos especiales en The Game of Thrones los de efectos los de luces los mejores en todos los mejores en todos y todos son gente humilde porque la gente que es grande es humilde y todos bajo la batuta de Bayona entonces yo dije yo no no podía imaginarme estar con tantas personas tan profesionales tan idóneas pero a la vez no ellos cada uno por separado que eran 320 no conocían la historia completa o sea yo veía cómo venían a mí claro porque el que más conoce la historia primero tiene que ser un uruguayo segundo si los conoce de siempre y cómo venían a mí pero si vos sos perfecto en lo tuyo para qué me venís a mí claro porque yo tenía una llavecita pequeña que es la historia la historia claro Pablo una llavecita enorme ¿la qué? una llavecita enorme nos mandó hace 11 años cuando convenció a los sobrevivientes de que esta era la persona esta era la persona adecuada para contar esta historia de lo que nos pasó y no solo lo que pasó es un libro que siempre vale la pena leer siempre o releer cada tanto en eso estamos no y se está publicando se está publicando en todo el mundo ya se publicó en España y es impresionante ahora viene en inglés italiano pero todo de la mano del momento que estamos viviendo es la post pandemia y de una película y de que insisto en los 50 años lo que más hicieron fue lo multiplicaron Pablo un placer tenerte aquí con nosotros lo mismo para mí con ustedes gracias nos vamos a una